María Fernanda Cabal desafió a Petro con la revelación de la relación del M-19 con Pablo Escobar, ya que usted delirá. La senadora del Centro Democrático lanzó varias preguntas contundentes al presidente colombiano, enfocadas en esclarecer aspectos oscuros de la historia del grupo guerrillero, como la toma al Palacio de Justicia en 1985. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático lanzó un desafío directo al presidente Gustavo Petro, exigiéndole que revele la relación del M-19 con el narcotraficante Pablo Escobar. Este llamado se produjo como respuesta a las constantes declaraciones del mandatario sobre su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y su concepto de perdón social. En una serie de mensajes en redes sociales, Petro delineó varios puntos que considera esenciales para una paz dura era, entre ellos el perdón social. Sin embargo, la legisladora rechazó categóricamente la noción de este concepto, al afirmar que eso carece de validez, y cuestionó directamente al presidente sobre el pasado del M-19, grupo guerrillero al que perteneció. De esta manera, la congresista compartió el mensaje del presidente en el cual el jefe de Estado expuso no solo los detalles de su propuesta para una Asamblea Constituyente, al destacar la relevancia de la Constitución de 1991 y su intención de no modificarla con fines de la elección. Sin embargo, al mencionar la idea de perdón, surgieron críticas que apuntaban no solo a la posibilidad de que ciertos individuos involucrados en el conflicto armado en Colombia asumieran su culpa y se disculparan. También a la necesidad de que el propio presidente, al haber formado parte de un grupo que causó daño a la nación, considerara pedir perdón. De esta manera, la senadora lanzó varias preguntas contundentes a Petro, enfocadas en esclarecer aspectos oscuros de la historia del M-19, incluida su presunta asociación con Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia colombiana. María Fernanda Cabal también cuestionó sobre el episodio de la toma del Palacio de Justicia en 1985, que fue perpetrada por el grupo criminal, cuando magistrados fueron desaparecidos, así como sobre reclutamiento de niños por parte del grupo guerrillero y otros crímenes cometidos, como la tortura y asesinato del sindicalista José Raquel Mercado. ¿Por qué el M-19 se asoció con el narcotraficante Pablo Escobar? ¿Por qué quemaron vivos a los magistrados del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985? ¿Por qué reclutaron niños para meterlos a su guerrilla? ¿Por qué torturaron y mataron al sindicalista José Raquel Mercado? interrogó Cabal en sus mensajes. Además, la senadora desafió a Petro a someterse a la justicia por su pasado en la extinta organización criminal y por las acciones que llevó a cabo en su camino hacia la presidencia, al enfatizar en la necesidad de que aquellos que proponen justicia también la practiquen. ¿Por qué no renunciaron a la amnistía y se sometieron a la justicia? Ya que propone justicia someterse a ella por lo que hizo en el M-19 y lo que acaba de hacer para llegar a la presidencia, señaló la senadora en la red social X. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha respondido directamente a las preguntas y demandas planteadas por la senadora Cabal. Sin embargo, esta confrontación evidenció las tensiones políticas y las disputas sobre el papel de diferentes actores en el conflicto armado con el bien. M-19. M-19.